A continuación tenemos a Alondra. Ella es un estudiante de primera generación en el programa DACA. Es una oportunidad que ha cambiado su vida y le ha permitido asistir a Scottsdale Community College. Ella nos va a contar cómo las opciones flexibles de aprendizaje de SCC le han permitido trabajar a tiempo completo mientras persigue su sueño de tener una carrera como dentista. Escuchemos tu historia. Hola a todos y gracias Lorena. Cuando yo tenía 10 años a mí me dieron la oportunidad de poder viajar a Europa. Estaba tan emocionada. A mí me encanta viajar y descubrir nuevas personas y nuevos lugares. Lamentablemente ahí descubrí que yo no tenía los mismos derechos que los demás. Yo no nací en este país y pues yo no tengo la ciudadanía. Eso significa que yo no podía ir a Europa. No entendía completamente cómo esto me iba a afectar más adelante. Sin la ciudadanía yo no podía obtener una licencia de conducir. Yo no podía ir conseguir trabajo y no podía ir a la universidad. Debido a esa dificultad no me fijé en ninguna meta real en mi vida. Luego, en el 2017, mis padres me ayudaron a inscribirme en el programa DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals. Agradezco a mis padres por lo que han hecho para ayudarme a seguir adelante. Como dice mi mamá, Exceledana, te puedes. Te amo. Te amo. Gracias a DACA, yo puedo conducir un carro. Yo puedo obtener una carrera. Hasta puedo ir a la universidad. Estoy muy agradecida que SSC haya ofrecido clases tanto en línea como en persona. Tengo un trabajo de tiempo completo y pude tomar mis clases en línea. No fue fácil ya que una de mis clases fue rápida, pero lo logré. Incluso me las arreglé para pagar mis clases a tiempo. Siempre me dijeron que ir a la universidad comunitaria era más económico que ir directamente a la universidad. Y es verdad. Quiero ser dentista y sé que tengo un largo camino por recorrer, pero SSC fue una decisión inteligente. Me dio la oportunidad de poder experimentar la universidad y prepararme para lo que venga. De vuelta a ti, Lorena. Alondra, tu pasión por obtener la educación para ser dentista es increíble. Te enfrentaste a obstáculos, pero los superaste con la ayuda de tu familia. Y la flexibilidad que te ofrecen las opciones de aprendizaje de Scottsdale Community College son de lo mejor. Muy buena suerte en todo, Alondra. Gracias por ver el video.